Desde el 2014, año en que se hizo el primer congreso nacional, justamente en Río Cuarto, que se vienen realizando estos congresos nacionales, que es un encuentro justamente de aquellos que de alguna u otra manera participamos en proyectos de extensión, investigación, docencia, vinculados al gran tema de la agricultura familiar. Entonces participan las universidades como organizadoras, junto con también el INTA, que tiene muchas líneas de acción y de investigación sobre la agricultura familiar, y también la Secretaría de Agricultura Familiar, en realidad la Subsecretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Entonces es un ámbito donde se exponen distintos trabajos, distintas experiencias vinculadas a la agricultura familiar, a relación docencia, investigación, universidad, agricultura familiar. Mencionabas las políticas públicas, ¿cómo es la realidad del sector de los productores que se dedican a la agricultura familiar y en relación con el solvento que pueden tener por parte del Estado? En los últimos tiempos ha cobrado relevancia, tiene un marco jurídico, justamente en el 2015 se sancionó la Ley de Agricultura Familiar y de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, y muchas instituciones, o muchas áreas de distintas instituciones, llámese INTA, INTI también, inclusive el CONICET, por supuesto universidades, digamos como que desarrollaron líneas de acción de intervención directa, ni hablar por supuesto de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, de intervención directa junto con estos grupos de productores y demás. Y bueno, y justamente, sea por mejorar una técnica productiva, mejorar la comercialización, organizar mercados, ayudar a que se organizaran de manera cooperativa y solidaria, agregar el valor a productos, bueno, una diversidad de temas, que ahora nos encontramos con un gran parate, justamente a raíz del desfinanciamiento, y a raíz de que se han producido numerosas cesantías en muchos de estos organismos que trabajaban directamente con los agricultores familiares. Entonces, por un lado tenemos la falta de apoyo estatal, no solo falta de apoyo, sino justamente un retraimiento, un retiro, digamos, del Estado, en cuanto a políticas públicas se refiere para este sector, y por otro lado también situaciones económicas, dado el contexto de este gran colectivo, digamos, de producciones, que se encuentra dificultades para comercializar. ¡Gracias!